¿Qué pasa en redes sociales? La selección de hoy tiene que ver con un video viral de la plataforma Only in Córdoba. Es tu barrio, Brochero. A ver, ¿qué pasó en Nueva Córdoba? Vos vas caminando por la calle, vos tenés un perro y te encontrás con un cartel amenazante que te advierte. Por estos carteles. O juntás la defecación de tu perro o Pablo Escobar, Gaviria, va a tener un mensaje para vos. Bueno, allí está, mirá que bueno. Controle la caca de su perrito. Muy bien. Controle la caca de su perrito. En realidad, la versión de viral en Nueva Córdoba. ¿Qué te digo? No hay cosa que me genere más bronca ir caminando por, en mi caso, Barrio El Verde y ver todas las veredas sucias, ir salteando, salteando. No, tenés que salir con una bolsita y vas levantando. Claro, imagino que vos haces eso cuando pasé el perro de tu viejo. Sí, 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 vas levantando. Si no, mirá el cartelito de Pablo Escobar. Pablo Escobar viene por ti.